El Tribunal amplió la prisión preventiva por tres meses más a Kelvin, fruto de que los presupuestos que presentaron, ninguno por cierto, más el Ministerio Público amplió su presupuesto, toda vez que en esa ocasión Kelvin fue sometido por violencia intrafamiliar, y golpes y heridas. En esta ocasión ya se trata de un homicidio. ¿Por qué? Porque Kelvin a Hilario le produjo esos golpes y fue internado en el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bo, del Pino de la Vega, donde falleció posteriormente a causa de esos golpes que le produjo. O sea que se trata de un parricidio, en que Hilario, el padre de Kelvin, perdió la vida y la juez ya impuesto tres meses más de prisión preventiva con respecto al caso.